En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, causa de nuestra alegría, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan, a la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar, el mundo en cambio se alegrará, ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando va a dar a luz siente angustia porque le llegó la hora, pero cuando nace el niño se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me harán más preguntas. Toda separación, toda pérdida genera dolor y tristeza. Y Jesús intuye que van a sufrir por esta próxima separación, inminente ya de su ascensión al cielo, pero nos señala una verdadera bienaventuranza. Feliz a los tristes, feliz a los que sufren, porque esa tristeza se convertirá en gozo. Y pone una imagen humana muy didáctica. Una mujer cuando está en el parto está sufriendo dolores tremendos, pero esos sufrimientos se ven compensados con la alegría de la llegada de su hijo. Así también, cuando Cristo vuelva, esta alegría llegará a la plenitud y será un gozo que nada ni nadie nos podrá quitar. Ojalá que desde ya, ahora, en este bello tempo pascual, intenso, hermoso que hemos vivido, podamos ser también apóstoles de la alegría. Para ayudar a tantas personas que andan tristes, cabizbajas, sombrías, a mirar más allá del dolor aquel gozo que un día será plenitud. Aquel gozo que nada ni nadie, ni siquiera la muerte, nos podrá arrebatar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios que nos bendice y nos colma de alegrías les acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!